En el Parque Recreativo del Desarrollo Integral de la Familia se dieron cita 2.100 familias consideradas como las más vulnerables de Nogales, las cuales fueron beneficiadas por el programa Súmate para celebrar la tradicional posada navideña. Básicamente este es el tercer año que le hacemos esta posada tradicional a las familias más vulnerables que nosotros tenemos en nuestro programa Súmate y en esta ocasión les estamos otorgando la tradicional cobija, lo que es su despensa a los adultos y a los niños un refrigerio, les estamos otorgando también su juguete y el refrigerio es un panecito, un bollito y un juguito. También tenemos el show, tenemos ahí a alguien que nos va a ayudar y también tenemos una pastorela. Despensas, cobijas y juguetes para los niños fueron obsequiados a los asistentes gracias a las donaciones de los ciudadanos hechas a la institución. Nosotros empezamos con 1.300 y poco a poco los fuimos aumentando porque el padrón del Súmate que había que eran de 3.000, nosotros lo agarramos y tuvimos que volver a hacer porque redireccionamos un poco el Súmate a lo más vulnerable, porque como no había recursos económicos para llegar a todos, pues si vamos a llegar tenemos que llegar a quien más lo necesite. En esta celebración la presidenta de DIF opina que se trata de ofrecer un momento de alegría donde lo principal es la unión familiar. La verdad es que para nosotros era bien importante que ellos tuvieran este momento, que ellos ya esperan aparte, porque pues ya después de la tercera ocasión pues ya lo esperan y pues nosotros muy contentos, también nosotros nos preparamos con algo de tiempo para darles a ellos lo que podemos y lo que se merecen y creemos que la felicidad pues es un muchito de lo que todos deberíamos de tener en Navidad. Con imágenes de Francisco Villa para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.